Volver a los 17 Lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Cuando no tenía nada desee Cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje examé Cuando llegó carta al abrir Cuando escuché a Prince baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me pusieron alas volé Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Y en cuanto te vi me enamoré Amar a Zaya, Zaya Zaya, Zaya Ay, me enamoré El cacto suaviza mis y gemas con su piel Tienes cien años Solo flores de una vez En tu nombre